Buenas noches, señor mastro, no me mire por favor. Buenas noches, señor mastro, que me da mucho favor. Uno es a pular con tres, vaya, vaya, mira por donde. Las persigue y las mata, y se les bebe su sangre como si fuera un cubata. Se levanta de la tumba, lleno de gran variedad, y mordes a yucular, a él le mola cantidad. Buenas noches, señor mastro, no me mire por favor. Buenas noches, señor mastro, que me da mucho favor. El otro es fals y modos, me da miedo, me da todo. El treposo y avispado, que era todo escorobar, porque él es escorobado. Camina siempre contigo, anda con muy mala pata, y se gustan de los niños, pa' comernos con patatas. Buenas noches, señor mastro, no me mire por favor. Buenas noches, señor mastro, que me da mucho favor. Buenas noches, señor mastro, que me da mucho favor. Buenas noches, señor mastro, que me da mucho favor. Buenas noches, señor mastro, que me da mucho favor. Y el monstruo lo ha creado, con cerebros a sus pies de cadáveres robados. Tanto el monstruo como el monstruo, disfruta matando botas, pero en forma se lo intenta, es tan ya un poco carrosa. Buenas noches, señor monstruo, que me da mucho pavor. Buenas noches, señor monstruo, buenas noches tenga usted. Buenas noches, señor monstruo, con ustedes. Demasié, son ustedes Demasié.